La nueva ley de tránsito que empieza a regir desde este 2 de agosto, según el secretario de tránsito, da a entender que el pico y placa en los vehículos públicos no va a sufrir ningún cambio. Sin embargo, va a haber una transformación en los vehículos particulares quienes van a tener un pico y placa. Esto debido a los trabajos que se están realizando en la autopista Simón Bolívar, los trabajos de pavimentación que se están realizando más exactamente por el sector del Kennedy. Entonces, esto ha generado, trancón vehicular ha generado que muchos vehículos, tanto públicos como privados, se desplacen por este sector, generando las conocidas trancas. Por esta razón, se va a sacar un pico y placa para los vehículos particulares. A pesar de que hay cuarentena, a pesar de que se ha editado una ley, circulan demasiados vehículos en Buenaventura. Puede que esto sea normal o no, pero con la ley de cuarentena algunos dirían que no debería ser normal, que circulen tantos vehículos. Bueno, eso ya es otro cuento. Pero la Secretaría de Tránsito, el secretario de Tránsito más exactamente, nos da a conocer cómo funciona esta nueva ley. A partir del día 2 del presente mes, de agosto, empieza a regir la nueva resolución, la 0392. En esta resolución hemos incluido el pico y placa. Continuamos con el mismo pico y placa, los 5 dígitos para los vehículos de servicio público, en los mismos horarios, en los mismos días, un día a par, otro día a impar. En esta misma resolución se ha implementado el pico y placa para los vehículos particulares. Oígase bien, este pico y placa para los vehículos particulares la hemos implementado teniendo en cuenta la congestión que se ve en el sector de las obras que están realizando y no solamente las obras, sino en el sector de la isla. Hay muchos vehículos particulares, las vías ya no están quedando cortas, las pocas vías que tenemos. Por ello hemos implementado este pico y placa para vehículos particulares. Pero este pico y placa para vehículos particulares se ha implementado única y exclusivamente en las horas picos. Explico mejor, si el día lunes inicia los números pares, el día martes los impares y así sucesivamente, un día los números pares, otro día el número impar. En la siguiente semana, si la semana anterior iniciamos con los números pares, la siguiente semana iniciamos con los números impares y así sucesivamente hasta completar las cuatro semanas del mes de agosto. O sea que este pico y placa inicia a partir del primero de agosto hasta el primero de septiembre. Un mes implementando este pico y placa. Entonces, esta restricción, oígase bien, inicia desde Juan 23 hasta la isla.